hola chicos filosofía 53 vamos a ver cómo generar los ocho caracteres a partir de sus tres características que vimos en el vídeo anterior si recuerdan las tres características eran emotividad con su anti que es la no emotividad la actividad con su anti que es la no actividad y la primariedad con la secundariedad mediante un sistema de construcción muy fácil no necesitarás estudiar cómo se generan los ocho caracteres porque puedes hacerlo así cogemos el primer factor es la emotividad y su antagonista la no emotividad le damos la mitad de la pizarra para cada uno y decimos si tú eres emotivo además podrás ser activo o no activo y si tú eres emotivo activo podrás ser además primario o podrás ser secundario y tú lo mismo el motivo no activo podrás ser primario y podrás ser secundario y tenemos ya cuatro los no emotivos por la misma regla de tres pueden ser activos no activos los no emotivo activos pueden ser primarios pueden ser secundarios y esto es lo mismo pueden ser primarios y pueden ser secundarios y aquí ya tenemos los ocho caracteres su etiquetes serán emotivo activo primario activo primario, primera etiqueta, segunda etiqueta, emotivo activo secundario, emotivo activo secundario, tercera, emotivo no activo primario, emotivo no activo primario, y la cuarta, emotivo no activo secundario. Pasamos a los de no emotivos, que serán no emotivos activos primarios, no emotivos activos secundarios, no emotivos activos secundarios, no emotivo no activo primario, emotivo no activo primario, y no emotivo no activo secundario, no emotivo no activo secundario. Esta sería ya la construcción de los ocho, y ahora les han adjudicado un nombre históricamente, puedes mirar en el Google si quieres cuándo se adjudicaron estos nombres, pero algunos de ellos tienen siglos. ¿Qué son los siguientes? Son palabras que son utilizadas en el lenguaje coloquial, pero que no siempre significan lo mismo en el lenguaje coloquial que en el lenguaje de la psicología diferencial que es el que estamos dando. A los primeros al emotivo activo primario vieron en llamarles colélicos, que, como entenderás, coloquialmente significa una cosa, uno que está desmadrado, que no es capaz de dominarse nada a sí mismo, bueno, no es así, porque luego vamos a ver uno por uno. Colélico. En el emotivo activo secundario, apasionado. Te digo respecto apasionado, lo mismo que te he dicho al colélico. En el emotivo no activo primario, el nervioso. ¿Qué motivo no activo secundario? Sentimental. Si te vas a adjudicar uno, que no sea por lo bien que suene su nombre, sino porque se corresponda con las características de ese carácter. Que ya te digo que lo vamos a ver en el vídeo siguiente. Sentimental. El siguiente. No emotivo. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí. No emotivo activo primario. No emotivo activo primario es el sanguíneo. Nos confundamos con sanguinario, ¿eh? ¿Qué tiene que ver con el factor sangre? Sí, posiblemente. Bueno, se le sube la sangre enseguida a la cabeza. Es que se le sube la sangre. Otro. Flemático. Que el lenguaje coloquial significa que no es capaz de reaccionar ante nada, pero bueno. No emotivo no activo primario, el amorfo. Que suena honoroso porque ya la etimología de la palabra, fíjate qué significa. Morfo forma así. Sin forma, vamos, como un blandiblu. Seguimos. Y el apático. Apático. Pateor, del padecer con. Y el a, sin. Es decir, que éste ni siente ni padece. A la espera de su definición. Bueno, tú dirás, hombre, hasta aquí, profe, me veo capaz. Pero luego, recordar estos ocho, di por orden, para poderlos casar. Uno por uno, primero con primero, segundo con segundo, etcétera. Es un poco difícil aprenderse estos ocho nombres seguidos. Vamos a recurrir a una estrategia muy vieja que es la palabra mnemotécnica. Una palabra formada por las ocho, o sea, las sílabas iniciales de cada palabra. En colérico, la primera sílaba es co. En apasionado, la primera sílaba es a. En nervioso, la primera sílaba es ner. Cojo las sílabas gramaticales. En sentimental, la primera sílaba es sen. En sanguíneo es san. En flemático es fle. En amorfo es a. Y en apático es a. Bueno, ¿qué palabra nos saldría? Vamos a construirla. Si la hacemos en dos mitades, como en los versos, en los hemispígios que llamaban, pues saldría, primero, koanersen. Ko-a-ner-sen. Ko-a-ner-sen. Segunda, san-fle-a-a-a. San-fle-a-a. San-fle-a-a. Ko-a-ner-sen-san-fle-a-a. Y ahora tienes que darle a tu memoria, dependiendo de la facilidad que tengas para grabar este tipo de palabras, palabras raras que no significa nada, que parecen trabalenguas. ¿Cómo era? Ko-a-ner-sen. San-fle-a-a-a. Ko-a-ner-sen-san-fle-a-a-a. Consiste en que un día a la salida del cole, a la salida del instituto, tú vayas desde ella hasta tu casa diciendo continuamente ko-a-ner-sen-fle-a-a. Ko-a-ner-sen-fle-a-a. Y cuando te encuentres con alguien le dices, oye, ko-a-ner-sen-fle-a-a. Sí, ko-a-ner-sen-fle-a-a-a. Bueno, así hasta que te quedes con ella. Pero luego, lógicamente, deberás estar seguro de que vas a poder componer la lista de ocho. Porque claro, si no te pasa como a mí, a ver si soy capaz. Sin mirar aquí, ¿eh? Sin hacer trampas. Vigílame. Ko-co-re-ri-co. An-no-a-apasionado. Dos. Nerv-ner-ner-bioso-sen-sentimental. San-sandineo-fle-fle-mático-i-a-a-amorfo-i-a-apático. Me ha salido. Cosa rara, creí que no me iba a salir. Bueno, hasta aquí te dejo que tomes un respiro, porque luego vamos a empezar a ver uno por uno. Si somos capaces de ver dos en un vídeo o tres en un vídeo, depende de lo que se enrolle usted, profe. Venga, hasta ahora.